Y si me debes pagar, es otra vez a la lucha Fue el rey Dios, al viable consejero Y si me debes pagar Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final No tienes final, por siempre te llenarás Señor, por siempre te llenarás No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás No tienes final Tu eres santo Tu eres santo Tu eres santo Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás Tu reino no tienes fin, por siempre te llenarás ¡Gloria!